El trofeo más importante obtenido en la historia del fútbol chileno por un club fue vista por la comunidad de Santa Bárbara. Nos referimos a la Copa Libertadores, la que fue exhibida en el sector de la Plaza de Armas, Isabel Riquelme, y en el Estadio Municipal René Correa Hermosilla, dando pie además a las pruebas masivas que realizó Colo Colo en la comuna. Uno de los jugadores símbolo del popular Albo, Lizardo Garrido, visitó la ciudad y junto con ello, se reunió con los instructores y monitores de la Escuela de Fútbol Municipal, Juan Obreque Gómez y Jorge Sea, al interior de la municipalidad, para dialogar con el alcalde sobre un eventual convenio con la institución deportiva. De paso, la autoridad comunal felicitó a los directivos, padres y apoderados, niños y niñas que conforman esta organización en la comuna por la gestión realizada. Fue así como se llevaron a cabo estas pruebas masivas de jugadores el pasado sábado, en el principal reducto deportivo de la comuna, el Estadio Municipal, en la búsqueda de talentos y que pudieran tener una proyección futbolística en dicho club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!